Tenemos líneas de investigación que encajan perfectamente con otros grupos del instituto. Materiales cerámicos en la construcción son muy diversos y, dependiendo de la función que desempeñen dentro de la edificación, tendremos materiales estructurales, que es donde están englobados todos los que se llaman cerámica tradicional o de arcilla cocida, y los materiales funcionales, donde estarían los pavimentos, los revestimientos y el material de acristallamiento. Algunos de estos materiales son muy conocidos, pero veréis que hay algunos que no lo son tanto. El material de pavimento y revestimiento más normal y más conocido es la baldosa cerámica, pero también en este grupo estaría el vidrio mosaico o gresite y la baldosa vitrocerámica. Y en cuanto al material de acristallamiento, pues el vidrio plano es el más común. En todos estos materiales es en los que nosotros desarrollamos nuestra actividad en la caracterización y en el desarrollo de nuevos materiales con mejores propiedades o con nuevas funcionalidades. En lo que se refiere a los materiales cerámicos estructurales, pues tendremos, por así decirlo, cuatro líneas de actuación. Una sería la caracterización de materiales aplicando la normativa vigente. Investigación de patologías, patologías que se pueden presentar tanto en el proceso de fabricación como en el almacenamiento, como una vez que el material está puesto en obra y en la medida de los posibles, siempre que sea de fabricación o asociadas a la fabricación, hacemos el estudio de corrección de composiciones para poder paliar las patologías que se observan. Tenemos una línea muy importante de desarrollo sostenible y protección medioambiental, que luego explicaré más en detalle, y luego caracterización y estudio de patologías de materiales cerámicos del patrimonio histórico y cultural. Y en lo que se refiere a materiales funcionales de pavimento y revestimiento, pues también desarrollamos cuatro líneas. Una es la del mejora del conocimiento de los productos que ya están introducidos en el mercado, optimización del diseño de formato de baldosas cerámicas, desarrollo de nuevos materiales de construcción, materiales cerámicos, y también construcción sostenible y protección medioambiental. Y lo que voy a hacer es, pues, explicar o pasar a detallar algunos ejemplos de cada una de estas líneas. En el mejor conocimiento de productos que se han introducido en el mercado, el grupo ha contribuido enormemente al conocimiento de los materiales del gres porcelánico. El gres porcelánico es una tipología de baldosa cerámica que puede decirse que es el producto estrella, es el material que tiene mejores propiedades tecnológicas y que, por tanto, tiene propiedades, mejores prestaciones. Y estas propiedades han hecho, pues, que si veis en esta gráfica, esta es la evolución de la fabricación de gres porcelánico en España. El gres porcelánico es el tipo de baldosa cerámica más nuevo porque surgió a finales de los años 70 y aquí en España se comenzó a fabricar a finales de los años 80, una década después. Entonces, se ve, pues, que, claro, coincidiendo con lo que fue el boom inmobiliario, pues, tuvo un crecimiento exponencial y a partir del año 2007, que está ya la burbuja inmobiliaria, la fabricación disminuye. Pero a pesar de que esta fabricación disminuye, sí que se puede ver aquí que la cuota de mercado con respecto a los otros tipos de baldosa cerámica aumenta y aumenta debido, principalmente, a las características que tiene porque tiene menor absorción de agua, es resistente a la helada y tiene también mayores propiedades mecánicas, tanto en resistencia a flexión como en resistencia al desgaste. Entonces, como digo, nuestra contribución a este material ha sido la de poder establecer o conocer mejor cuál es la relación entre la microstructura y las propiedades tecnológicas, las propiedades mecánicas del material. Como cualquier material cerámico, las propiedades están, bueno, con cualquier material, las propiedades están íntimamente relacionadas con su microstructura y en el caso de los materiales cerámicos, que son materiales que se obtienen a elevada temperatura por un proceso de cocción, esta microstructura se desarrolla durante la cocción. De forma que partimos de unas materias primas y tienen lugar una serie de transformaciones que en este caso, pues es que la arcilla se pasa por diferentes transformaciones y al final llega a la formación de mullita. El feldespato da lugar a la formación de fases líquidas, que lo que hace es que va rellenando los poros y va disminuyendo la porosidad y aumentando la densificación de la pieza. Y el cuarzo que se utiliza en la pieza cruda para dar resistencia mecánica, pues parte de este cuarzo se disuelve y parte del cuarzo queda inalterado y permanece en la pieza final. De forma que cuando nosotros sacamos la pieza del horno, pues tenemos una microstructura que es más o menos como esta. Estos serían los granos de sílice, los granos de cuarzo, que están embebidos en una matriz densa, muy homogénea, que está formada por fase vítrea y por cristales de mullita. Hasta que nosotros empezamos a estudiar el grés porcelánico, había distintas teorías que trataban de relacionar la microstructura con las propiedades tecnológicas, pero todas estas teorías siempre estaban basadas en los porcentajes de fases, considerando fases, tanto la fase amorfa, como la fase cristalina, como la porosidad. Sin embargo, ninguno de estos estudios que había previos en la bibliografía había considerado la influencia que podía tener la morfología de los cristales, porque la fase mullita se cristaliza a partir de la arcilla, que originalmente está en la pasta, pero dependiendo del entorno en el que se encuentre, y este entorno depende fundamentalmente de la cantidad de feldespato que encuentre en su alrededor durante el proceso de cocción, pues puede ser que si hay muy poco feldespato, el medio es muy viscoso y entonces se forman cristales muy pequeños, pero si hay mucho feldespato, se forma una fase líquida que favorece el crecimiento de los cristales y da lugar al crecimiento de cristales con una relación de agujas, con una relación de aspecto muy elevada. Y como digo, pues nuestra contribución fue ver que efectivamente la relación de aspecto de los cristales de mullita tenía una gran influencia, porque todas las teorías que había eran contradictorias muchas veces, porque no podían explicar, como algunas veces, por ejemplo, la que decía que influía la porosidad, pues había veces, en ocasiones, que muestras que tenían la misma porosidad tenían diferentes valores de resistencia a flesión. Y así con el resto, ¿no? Entonces, nosotros vimos que la relación de aspecto tenía una gran influencia, de forma que cuanto mayor era la relación de aspecto, es decir, más largas eran las agujas y más porcentaje de cristales, al mismo porcentaje de formación de cristales de mullita, más porcentaje de cristales alargados, pues las propiedades mecánicas aumentaban. Otra, la segunda línea sería la optimización del diseño del formato. Este es un trabajo que hicimos hace años, pero que me parece interesante comentarlo aquí, junto con otros miembros del instituto y dos empresas, la empresa Diago Cerámica y la empresa ICA, que es una empresa fabricante de moldes, realizamos un proyecto para desarrollar lo que nosotros llamamos el vacillado inteligente del soporte de la baldosa cerámica. El objetivo que tenía este estudio, para la empresa que lo encargaba, que era Diago, pues era reducir el consumo de arcilla, pero a la vez, y tenía un ahorro en el coste de materias primas, pero a la vez había dos objetivos que venían con este primero, que era optimizar el transporte, y uno muy importante, que era facilitar la puesta en obra, porque este proyecto, este estudio, lo realizamos en el momento en que los fabricantes de baldosa cerámica estaban pasando del formato tradicional, que era de 30 por 30 a grandes formatos. Al aumentar el formato, aumentaba considerablemente el peso de la baldosa, con lo cual su colocación se dificultaba. Entonces, todo ello, claro, tenía que hacerse sin disminuir las características técnicas del producto final. Entonces, aquí en el instituto desarrollamos una serie de… se diseñaron por elementos finitos una serie de moldes, donde lo que hacíamos era un vaciado de la parte inferior del soporte de la baldosa cerámica. Se obtuvieron diferentes baldosas, se cocieron, se estudiaron propiedades, con los resultados se volvió a optimizar el molde, y al final se llegó a un diseño donde, sin disminuir las propiedades, las prestaciones, se llegó a una reducción de casi un 40% de la masa del soporte de baldosa cerámica. Se comercializó, la empresa Diago la comercializó con el nombre de Ligerámica. Otra línea sería el desarrollo de nuevos materiales cerámicos de construcción, y aquí, bueno, estarían vidriados y también las baldosas vitrocerámicas sinterizadas, que es, como digo, un material que es muy poco conocido. No tiene nada que ver una baldosa vitrocerámica, no tiene nada que ver con una baldosa cerámica tradicional, que nosotros conocemos. El proceso de obtención es el mismo, los pasos son los mismos, pero los materiales, por así decirlo, son diferentes. Y aquí muestro cómo sería una comparación de cómo se obtiene una baldosa tradicional y una baldosa vitrocerámica. Entonces, bueno, cualquier proceso cerámico se empieza con una selección de materias primas, se hace la selección de las composiciones, moliendo, homogenización, y se pasa a una etapa de conformado. Esto sería en el caso de la baldosa tradicional. En el caso de la baldosa vitrocerámica, previamente hay una etapa de fusión para obtener un vidrio, que es el que, por así decirlo, nos sirve como materia prima para la etapa de conformado, de forma que nosotros, en crudo, en el caso de la baldosa, es una mezcla de arcillas, feldespato, arenas de cuarzo, y en el caso de la baldosa vitrocerámica es un compacto de polvo de vidrio. En la baldosa cerámica puedes, o no, dependiendo de la tipología, llegar a un producto esmaltado, pasar a una etapa de esmaltado y luego después atraviesa, pasa por la etapa de cocción. Y en el caso de la baldosa vitrocerámica, va directamente, porque no se esmalta, va directamente a la etapa de cocción y lo que ocurre es que las partículas de vidrio, que en el compacto, cuando la pieza está crudo, pues tienen una elevada porosidad abierta, pues según va aumentando la temperatura, el vidrio llega a alcanzar la temperatura de reblandacimiento, se forma, se pegan, se unen las partículas de vidrio y luego después, a mayor temperatura, se produce la cristalización del vidrio y se llega a un material que tiene una microestructura pues similar a lo que sería una piedra natural. Como digo, aquí en España es muy poco conocido, no hay ninguna fábrica que lo produzca, pero tiene unas características que hacen que también sea un material muy interesante y entre sus múltiples características hay una que solo lo tiene este material, que es la posibilidad de curvatura. Como el conformado, la plaqueta, la baldosa en crudo es vidrio y durante el proceso de cocción se produce el reblandecimiento del vidrio, pues durante este reblandecimiento la baldosa se puede adaptar a la superficie del molde, de forma que si nosotros queremos, como en este caso, tener superficies curvas, solo hay que diseñar los moldes con la forma que queramos. Esto, por ejemplo, es una característica que no se puede obtener con la baldosa cerámica tradicional o la de grés porcelánico. Bueno, una línea importante, la cuarta línea, sería la construcción sostenible y protección del medioambiente y aquí lo que hacemos es introducir, es valorizar los residuos industriales y residuos agroalimentarios como materia prima en las composiciones de las pastas cerámicas o de los productos cerámicos de construcción. Y aquí voy a poner algunos ejemplos que yo creo que son más representativos de distintos residuos de distinta naturaleza. Este, con serrines de granito, es un proyecto que realizamos con la Asociación Nacional de Graniteros Españoles, con el ANGE, y lo que tratamos fue de valorizar los serrines de granito, que es el producto que queda después de que en la cantera se extraen bloques de piedra, bloques de granito, que se llevan a fábrica y se produce el corte en tablas. Este corte se hace con material abrasivo, que es una mezcla de granalla metálica y de cal, y con agua, de forma que al final queda un lodo que contiene la granalla, la cal, el agua y todo el material resultante del corte de granito. Nosotros con este lodo lo primero que hicimos fue ajustar la composición, porque cualquier residuo es susceptible de ser vitrificado, porque podemos ajustar la composición bien con aditivos o bien con otros residuos, para obtener una composición que sea susceptible de pasar por un proceso de vitrificación y obtener un vidrio. Obtuvimos un vidrio y a partir de ese vidrio hicimos dos cosas. Por una parte, lo que nosotros llamamos ecogranito, esto sería una baldosa vitrocerámica sinterizada, que lo que hacemos es coger el vidrio, se muele a una granulometría determinada y se sinteriza y se cristaliza, dependiendo de la granulometría que tengas. Al principio tienes o materiales muy homogéneos y la fracción estás jugando con granulometrías muy pequeñas, o materiales como esto, donde aquí, claro, como este vidrio es negro, pues para hacer este efecto lo que hicimos fue mezclar este vidrio con casco de vidrio de los iglús, de casco de vidrio de envase, ¿no? Entonces, puedes jugar con la granulometría para obtener distintos aspectos estéticos, ¿no? Luego, también con este vidrio lo que hicimos fue aplicarlo sobre soporte de baldosa cerámica, esto es un soporte, y aplicarlo como vidriado, pues para ver si tenía, como es un color oscuro, era negro, ¿no? Pues para ver si tenía capacidad de utilizarse como pigmento y vimos, pues que sí, que pudimos desarrollar diferentes vidriados con diferente tonalidad. Este sería vidrio mosaico, que lo obtuvimos con una empresa que se dedica también al reciclado de materiales, y era una empresa del País Vasco, y en el País Vasco hay una empresa muy importante de fabricación de gresite, con lo cual lo que hicimos fue ver si ese vidrio, que era vidrio de pantalla de televisión, se podía adaptar al proceso de fabricación de la empresa de gresite, y vimos que efectivamente sí que se podía, y de hecho lo incluyeron dentro del proceso de fabricación. Este otro caso es de vitrificación de residuos hospitalarios, aquí también lo primero que hicimos fue obtener un vidrio, y llegamos también a una baldosa sinterizada, como durante el proceso de cocción se produce la cristalización prácticamente completa del vidrio, pues obtiene este material que ya no tiene aspecto de un vidrio, sino más aspecto cerámico, ¿no? Aquí hicimos diferentes pruebas de color para ver si era posible variar el color de la baldosa con la intención de que se utilizara como soporte, y también hicimos pruebas de esmaltado, porque todos estos materiales lo que sí que es importante es que se tienen que adaptar a los procesos de fabricación de la baldosa que hay establecidos. No podemos cambiar, es decir, si la baldosa cerámica se cuece a 1.120 grados, nosotros no podemos decir que para obtener este producto vamos a cocer a 1.500, y si el ciclo de cocción es de 90 minutos, nosotros lo vamos a hacer en dos horas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los ciclos que hay de fabricación industrial. Y este, bueno, es uno de los más recientes, que es de residuos procedentes de materiales compuestos de matriz polimérica y de fibra de vidrio y específicamente de las palas de los aerogeneradores. Estudios de ciclo de vida, pues, prevén que estos aerogeneradores tienen una vida media de 20 años y aquí se empezaron a poner, ¿no?, a finales, creo que fue en el 97, con lo cual a finales de esta década empezarán los primeros aerogeneradores a acabarse, ¿no?, y es un residuo que es muy problemático por elevado volumen que ocupa. Entonces, nosotros, junto con un grupo del CENIN, pues, desarrollamos también, hemos desarrollado un estudio, esto se ha hecho el año pasado, que en el CENIN hicieron, desarrollaron un proceso de termolisis en una planta piloto donde a partir de estos materiales, ¿no?, separaban en tres fracciones aceites y gases, ¿no?, para cogeneración de energía eléctrica y quedaba, conseguían recuperar el 98% de la fibra que estaba contenida en el material compuesto. Y nosotros aquí en el grupo lo que hicimos, pues, ver la posibilidad de utilizar también esta fibra de vidrio, hicimos el proceso siempre de ajustar composición, fusión, obtenemos un vidrio y luego sinterización y cristalización para obtener baldosa vitrocerámica. Aquí, de nuevo, dependiendo de la fracción, del tamaño de partícula, del compacto que conformamos en crudo, pues, luego tienes distintos acabados, por así decirlo, ¿no? Y lo que es también importante es que cuando nosotros planteamos este tipo de investigación, pues, es importante que los materiales finales cumplan los requerimientos de los que se les exige a los materiales a los que, por así decirlo, van, no es que vayan a sustituir, pero se van a integrar, ¿no?, en el sector en el que se vayan a integrar. Y en esta tabla, pues, tenemos, por ejemplo, la absorción de agua del material cocido y la resistencia a flexión. Entonces, es un material, toda la baldosa vitrocerámica, a no ser que ocurra algo durante el proceso de cocción, tiene porosidad nula, con lo cual la absorción de agua es muy baja y cumple los requerimientos más estrictos, que es para el grés porcelánico, pero podemos ver aquí que la resistencia a flexión, pues, que es, vamos, que se mejora considerablemente, tienen valores superiores a los mínimos requeridos a otros materiales de pavimento y revestimiento. Y, bueno, esta es la actividad que desarrollamos, que hemos estado desarrollando en estos años, pero a mí me gustaría en cinco minutos dar unas pinceladas de lo que yo creo que considero que va a ser el futuro de los materiales cerámicos, ¿no? Hasta ahora los materiales cerámicos han tenido una función muy bien definida, que era aislar las edificaciones del exterior y los materiales que estaban de pavimento y los materiales que estaban de pavimento y revestimiento que están en el interior, impermeabilizar los habitáculos, ¿no?, y también dar un aspecto estético a los espacios, ¿no? Pero, sin embargo, todas las exigencias que últimamente estamos viendo de mejorar la calidad ambiental, pues, hace que estos materiales yo creo que también deben evolucionar y dejar de ser materiales pasivos, porque ahora en su colocación son materiales pasivos, y pasar a ser materiales activos que sean capaces de reaccionar con el medio ambiente y producir una mejora del entorno en el que están situados. Entonces, en esta línea estamos empezando ahora tres sublíneas, serían los materiales funcionales, ¿no?, y tres sublíneas que os voy a describir, porque las hemos empezado hace nada, recientemente, ¿no?, no tenemos resultados todavía, pero es lo que creo que deberemos hacer en el futuro. Una es la de los vidriados fotocatalíticos. Ayer nos hablaba Isabel de los cementos y hormigones fotocatalíticos. En nuestro entorno, pues, debido a productos de limpieza, a los tejidos, a las ropas que llevamos, a las lacas y los barnices de las maderas, a los plaguicidas, a los fungicidas, hay un montón de compuestos volátiles en la atmósfera y de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles. Y estos compuestos son tóxicos, son cancerígenos y dan problemas, ¿no?, con lo cual, los vidriados fotocatalíticos, la misión, la función que tendría serán limpiar el entorno de estos compuestos. Y esto se basa, estos vidriados, en los procesos de oxidación avanzada, que, bueno, solo decir que se basan en la capacidad que tienen los semiconductores de reaccionar, bueno, bien con el oxígeno de la atmósfera o bien con el agua y producir unos radicales libres, como son el radical superóxido o el radical hidrosilo, que son muy oxidantes. El radical hidrosilo se dice que es el detergente de la atmósfera, ¿no?, porque son muy oxidantes, son capaces de reaccionar con estos compuestos orgánicos y descomponerlos y transformarlos en productos inocuos, ¿no? De hecho, los procesos fotocatalíticos ya se utilizan en los procesos de depuración de aguas industriales y agrícolas que tienen compuestos orgánicos que no son degradables por tratamiento biológico y se utiliza el tratamiento fotocatalítico. El catalizador más empleado es la natasa, es el óxido de titanio, pero son procesos muy caros porque tienes que, después, hay que recuperar el catalizador mediante distintos procesos de separación que son costosos. Entonces, una solución sería, si nosotros somos capaces de desarrollar un vidriado que sea fotocatalítico y recubrimos las paredes de estos tanques con baldosa con ese vidriado, obtendríamos el mismo efecto y posiblemente disminuiríamos los costes, ¿no? Ya se han hecho algunos intentos, pero nos encontramos con un problema. El catalizador más efectivo, como digo, es la natasa, pero la natasa se transforma, tiene una transformación que pasa a rutilo a 915 grados y la baldosa cerámica se cuece por encima de 1000 grados, con lo cual, al cocerlo, es decir, los ensayos, las pruebas que ha habido hasta ahora de obtener anatasa en vidriados no han dado resultado porque lo que se obtiene es rutilo que pierde la eficacia fotocatalítica, ¿no? Se han visto, se han estudiado fases cristalinas que son comunes en los vidriados comerciales y se ve que, bueno, que sí, que tienen una actividad fotocatalítica, pero que mucho a menor eficacia que la natasa, porque en el mejor de los casos, pues el tiempo medio, que es el tiempo en el que la absorbancia disminuye a la mitad, pues es el doble, 42 en la natasa y el doble en los vidriados de circon. Con lo cual, yo creo que aquí hay una línea de investigación que tiene futuro, que sería primero la de intentar estabilizar la natasa en los vidriados y la utilizando dopante seguramente, ¿no? Y segundo, ver también de otras fases cristalinas que puedan tener mayor efectividad que las fases cristalinas que ahora están en los vidriados, la que nos podemos encontrar comercialmente. Otra sería los vidriados bactericidas. En este caso, se basarían en la capacidad que tienen algunos metales de reaccionar con las enzimas de las proteínas y producir cambios microestructurales en la célula. Aquí hay dos fotografías que se trata de la bacteria Ekerica coli, que se ha puesto, en este caso sería una bacteria sana, normal, y aquí se ha puesto en contacto con iones plata y se ve que cuando se pone en contacto con iones plata se producen cambios morfológicos muy importantes. Por una parte, aquí se ve que la membrana citoplasmática se separa y esto puede llegar en el tiempo a la destrucción total de la célula, pero aquí se ve que es muy curioso, toda la parte que aquí se ve blanca es el ADN y aquí se ve que todo este ADN se condensa en el interior de la célula. Esto es debido porque la célula considera que cuando la plata reacciona con las enzimas, considera que está sufriendo un ataque y lo que hace es proteger a la parte más importante de la célula, que es el ADN, que es el que tiene la capacidad de réplica y una vez que el ADN está aquí condensado, pues no tiene capacidad de multiplicación y las células, las bacterias no se multiplican. De hecho, aquí hay unos ensayos que es con silicio, es unas bacterias de Ekerica coli que están cultivadas sobre unos soportes de silicio y silicio dopado con plata y se ve que después de, creo que son 20 horas de incubación, pues en el del silicio normal ha crecido, ha crecido la colonia de bacteriana, pero sin embargo en el que está dopado con plata no. Estos soportes se han fabricado mediante un proceso de sol-gel que es lo más alejado que puede haber a un vidriado de una baldosa cerámica. No sería posible trasladarlo tal y como está fabricado ahora mismo, no es posible trasladarlo a la fabricación comercial. Con lo cual, el desarrollo de vidriados que incorporen como elementos de dopantes, metales, que puedan tener esta actividad, pues creo que también sería muy interesante y es una línea de futuro. Y ya la última es la de los vidriados fríos. Las políticas energéticas actuales llevan a la reducción del consumo de energía en el sector de la construcción y para ello, pues, hay dos vías. Una es aumentar la eficiencia de los equipos de climatización y otra disminuir la demanda energética de las construcciones, ¿no? Y para disminuir la demanda energética de las construcciones, lo que hay que hacer, una de las cosas que se pueden hacer es disminuir el calor, la cantidad de calor, que a través de la radiación solar pasa al interior de los edificios. Entonces, se han desarrollado en los últimos años, hay una línea que se denomina Cool Roof o tejados fríos, que consiste en disminuir la cantidad de calor que pasa a través del tejado del edificio para disminuir también el consumo energético asociado al enfriamiento de estos. Esto, sobre todo, se puede hablar para países que tienen veranos largos y con temperaturas elevadas, como son los países del arco mediterráneo, ¿no? Y esto, ¿cómo lo han hecho los Cool Roof? Pues lo que hacen es utilizar o pintar o utilizar membranas que reflejen la radiación solar. Y un material refleja, es una de las particularidades por la que puede reflejar más o menos, es por el color, ¿no? De forma que si nosotros pintamos un tejado de blanco, veríamos que, mientras que un tejado tradicional absorbe el 83% de la radiación que le llega, un tejado pintado de blanco o con una lámina termoplástica que fuera de color blanco solo absorbe el 12% de la radiación. Entonces, bueno, la solución actual es o pintar o cubrir o recubrir los edificios de blanco. Pero esto es una solución que socialmente no está bien aceptada porque el blanco es un color muy frío y todo un edificio, incluido el tejado blanco, pues realmente no tiene mucha aceptación, ¿no? Entonces, los vidreados, los tejados fríos, los Cool Roof, no es una cosa nueva porque tradicionalmente en Andalucía las casas se encalan de blanco y se lo hace para eso, para disminuir el calor en el interior de las viviendas, ¿no? Entonces, pero tradicionalmente también uno de los materiales preferidos para tejado es la teja. Entonces, nosotros lo que también estamos viendo es la posibilidad de desarrollar lo que hemos denominado cerámica fría, que podría ser a través de vidriados, tanto para teja cerámica como para ladrillo de cara vista, donde el vidriado, que no tiene por qué ser necesariamente blanco, porque se pueden obtener vidriados reflectantes con efectos metalizados o perlados, pues disminuir la cantidad de calor que penetra a los edificios. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina.